¿Qué es la Comisión de Reforma y Desarrollo? Mi objetivo es ver cómo mejoramos y aumentamos la colaboración económica que ya existe. Hay inversiones grandes de China en el Perú, sobre todo en minería, pero podemos hacer mucho más y por eso estoy aquí. ¿Por qué mi primera visita como recién inaugurado jefe de Estado en el Perú es a China? Porque China es nuestro principal socio comercial hoy. Esto no es una visita solamente comercial, sin embargo, es una visita para mostrar que a nosotros nos interesa respetar y colaborar con el país más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes que en una generación han cambiado este país. Yo he venido a China hace 40 años más o menos, la primera vez, y era un país distinto. Ahora es un país no solo todavía inmenso en área y en población, pero un país que ha cambiado sus esquemas y por eso yo creo que con todo respeto hay que venir a China a escuchar y aprender. Ahora, ¿qué cosa nos interesa aparte de este gesto muy importante que precede a la reunión de APEC que ocurrirá en Lima del 14 al 20 de noviembre, a la cual va a venir el presidente de China, va a venir también el presidente de Estados Unidos, el premier de Canadá y muchos otros dignatarios. Lo importante aquí es tener muy claro que estamos en un mundo que está cambiando y tenemos por consiguiente que nosotros estar listos para el cambio. Eso es lo más importante. Y vamos a trabajar todos juntos desde aquí, desde Lima, desde las capitales del mundo para enfrentar los problemas que hoy hay en el mundo que son muy serios. Pero tampoco hay que ser pesimista. Yo creo que el cambio está en nuestras manos y podemos hacer los cambios necesarios. Ahora, ¿qué buscamos nosotros en términos así prácticos ya bajando del alto nivel internacional al nivel bilateral? ¿Qué estamos buscando? Primero, el Perú necesita infraestructura. Infraestructura que la vemos aquí en China por todos lados y necesitamos no solo infraestructura básica en temas que para mí son muy importantes como el agua potable, el saneamiento y la salud. La salud es muy importante. Yo vengo de una familia de médicos, de salud pública y yo sé que en el Perú tenemos mucho que hacer todavía. No solo en ese sector, sino también en la infraestructura física básica. Puertos, ferrocarriles. Y ahí yo traje esta mañana, me reuní con China Railway Corporation para hablar del tren de cercanías. Es un tren mucho más modesto que el tren bioceánico. Pero es el tren que va a permitir que Lima, que en unos pocos años el área metropolitana de Lima será de 20 millones de habitantes. Necesitamos integrarla. Y eso se va a hacer con transporte rápido en un área que va de norte a sur de más o menos 350, 400 kilómetros. Y yo creo que ese es un proyecto interesantísimo, sin olvidarnos de otros grandes proyectos de rieles de los cuales ya se ha hablado aquí. Pero el tren metropolitano es fundamental. ¿Qué otras cosas buscamos? Inversión en industria. Nosotros no hemos vendido a pedir préstamos, ayuda, ayuda técnica, sí. Por ejemplo, en salud pública hay mucho que puede hacer China en un país como el Perú. Pero lo que estamos buscando es industria. El Perú exporta minerales. Somos el segundo exportador de cobre del mundo. El primero en zinc, el primero en plata. Podemos empezar a industrializar. Tenemos el gas. Tenemos los minerales que están en la cumbre de la cordillera, la mayoría, debido a grandes cataclismos que ocurrieron hace millones de años y que llevaron los minerales a las cumbres. Como lo saben China Main Metals y Chinalco, esos depósitos están a 4 o 5 mil metros de altura. Eso es la historia geológica del Perú. Es una de las historias más interesantes del mundo. Y queremos también, porque tenemos gas y CNPC está explorando gas y tiene ya reservas que van a poder anunciar en unos días, sustanciales. Queremos también que el gas no solo se masifique a los consumidores, sino a algunas industrias que no hemos desarrollado en el Perú. La petroquímica. ¿Qué quiere decir petroquímica? Quiere decir fertilizantes, para empezar. Que hoy se importan, y está bien que se importen, pero los podemos producir ahí y generar un polo de desarrollo al final del tubo de gas. Y aquí, en nuestra delegación, tenemos gente que no solo está interesada en puertos, en industrias, sino también en agroindustria. Los arándanos, los blueberries, que es una de las mejores fuentes de antioxidantes del mundo. En el Perú, los blueberries que sacamos, y aquí hay dos o tres productores de blueberries, son de este tamaño, inmensos. Y no es que estén inyectados con alguna química, es realmente se ha desarrollado poco a poco una industria que está creciendo a toda velocidad y donde el Perú puede ser competitivo, como lo hemos sido en otros rubros agroindustriales, como por ejemplo, los aguacates, las paltas, como les decimos en el Perú, los mangos, los espárragos y otros rubros. Y queremos alentar el turismo, el turismo en el Perú, que es un país con una historia increíble, que está mostrada aquí, así como la muralla china allá. Ahora, solo tenemos 3,5 millones de turistas, lo mismo que tiene Islandia. Islandia, un país de 330 mil habitantes, el Perú tiene 10, no, tiene 100 veces más habitantes que eso, aunque somos chiquitos al lado de la China, nosotros solo tenemos 32 millones. Pero podemos duplicar el turismo. Y aquí, por ejemplo, está Juan Stossel, de una de las cadenas más importantes de hoteles en el Perú. Y el plan de Juan, que es también el plan del ministro Ferreiros, que está aquí, es duplicar el turismo en los próximos cinco años. Y para hacer eso, queremos atraer turistas de China, el país más grande del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, facilitando el transporte, las visas, porque las visas hoy es un suplicio. Y debería ser fácil entrar al Perú, si ya tienes una visa de Schengen o de Estados Unidos o de Canadá o de Australia, entrar automáticamente sin una visa especial para el Perú. Y queremos atraer a bancos también, y por eso en la conversación con el presidente del Banco de China, dije, bueno, no se queden en una oficina de representación, vamos a una sucursal. Necesitamos hacer eso para que el Perú se abra, el Perú se abra a lo bueno que hay en el mundo. No queremos lo malo, a veces es difícil discriminar, pero queremos atraer la inversión al Perú. Eso es mi gran mensaje. Aquí, como lo dije hace un rato, no estamos buscando créditos, ayuda financiera. Lo que estamos buscando es inversión y cooperación a nivel internacional. Ese es mi mensaje. Por eso he venido aquí a Beijing con mis ministros, mi primer vicepresidente de la República. También el ministro de Transportes, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Energía y Minas. Estamos aquí los cinco porque creemos que la China es el futuro. Eso no quiere decir que no vamos a ir a otros países, pero por eso este viaje, el primero que hago como jefe de Estado es a la China. No es a Europa, a Norteamérica, es aquí a la China. Por eso estamos aquí en una señal de respeto, de admiración y también de buscar colaboración para solucionar los problemas que un país tiene como el Perú. Y finalmente, quiero decirles que si bien América Latina pasa por algunos problemas, como ustedes lo saben, en algunos países, unos grandes, otros chicos, yo sí creo que en América Latina hay un reservorio importante para el mundo, un reservorio importante de alimentos, de materias primas básicas y todos los países, no sólo el Perú, quieren dar un salto hacia adelante y eso lo vamos a hacer con la colaboración de todos aquí, de China. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes.